que usted habla de su esposo en pasado. ¿Cree que está muerto? No lo sé. Voy a tener un hijo. Pero voy a tener un hijo. Mi hijo. Gabriel, escúchame. Cuéntame, cuéntame, ¿cómo es ella? Es una mujer sana. ¿Cuándo la voy a poder conocer? Es que ese es el problema. Sí, ya sé que la inseminaron. Solo sé que es una chica joven que llegó a la clínica para hacerse por primera vez su examen ginecológico. Pero la enfermera confundió los expedientes y la inseminaron. Cuando el doctor Ruiz se enteró de esto, la chica ya no estaba. Entonces, lo que hizo fue inseminar a Rosa con la última de tus muestras. Sí, pero Rosa perdió al bebé. Ahora hay una mujer que está embarazada y está esperando un hijo mío. Así que tiene que haber un registro de ella en la clínica. Por supuesto que lo había. Pero la enfermera que cometió el error borró todo el registro de la mujer. Ya no la localizamos, no sabemos quién es. Si la chica se entera que está embarazada contra su voluntad, hay un riesgo muy grande de que interrumpa el embarazo. Eso no puede ser. Yo la voy a compensar, la voy a convencer, y no me refiero a lo económico. Te lo juro que yo voy a hacer lo que ella quiera, le voy a suplicar, le voy a decir que ella es la única forma en la cual yo puedo llegar a ser padre. Arturo, por favor, tú sigue investigando y eso sí te lo digo. Aunque tú y yo tengamos una gran amistad, si ella no llega a aparecer, voy a sacar esto a la luz pública. ¿En qué piensas, mami? En que no debí abrir la boca con el doctor Ruiz. Pero no les voy a dar el nombre a la muchacha que ya deben estar buscando. Fui a la pensión donde vivía y me dijeron que ayer en la noche pagó el alquiler. Y que hoy en la mañana salió muy temprano con sus hijos y sus maletas. Nadie sabe dónde fue. Esto se nos va a complicar. Detective, ¿cómo le va? Bien, gracias. Gusto verlo. El gusto es todo. Lino, ¿cómo está? Pues, seguimos con la investigación en curso. Sí. Así es que, dado que el señor Armas fue visto por última vez con vida aquí en su casa, tenemos que registrar su domicilio. Está bien. Tenemos con nosotros la orden del juez. Yo soy el más interesado en que Francisco aparezca, así que no es necesario. El debido proceso, ingeniero, tenemos que seguir los protocolos que nos marca la fiscalía. Está bien. Está bien, pues, bueno, siéntase en la libertad de buscar en donde necesite. Ya el personal lo sabe. Con su permiso. Procedemos, entonces, dígame, ¿alguna otra información que le parezca relevante? ¿Su personal le ha dicho algo más? Pues, sí, de hecho, sí. Juana, la fotógrafa del evento me comentó que esa noche había visto algo extraño. No sé, igual y eso le puede ayudar. Juana. Sí. Sí, sí, necesitaría yo entrevistarla. Claro. Yo lo único que vi fue un pedazo de jarrón, pero yo creí que ella había inventado toda esa historia porque ella lo había roto. ¿Y la sangre? Eso, jamás la vi. Lo único que vi es que todo estaba mojado. Nada más. Digo, pero igual y sus peritos nos podrían ayudar con eso, ¿no? Nos van a ayudar con eso, sí, efectivamente. ¿Por qué hay tantos policías revisando el jardín, eh? Porque Juana nos comentó que el día de la fiesta había algo extraño. Juana, ¿desde cuándo tienes tanta confianza con ella para que le llames así, eh? Camila, sí se llama Juana. ¿Cómo la llamo, entonces? No sé. Digo, es tu empleada, ¿no? Yo a mis empleados les digo la secretaria, la chacha, el jardinero... Camila, yo a las personas las llamo por su nombre. Gracias por todo el apoyo, Gabriel, de verdad, muchas gracias. Ahora tenemos que ayudar al detective con todo lo que podamos. Sí. Esa noche, Francisco estaba como obsesionado con algo. Decía que quería desenmascarar a alguien, lo repetía todo el tiempo. Solamente vio al señor Armas en la mañana en el club y luego hasta la noche en la fiesta. Casi ni hablamos. Digo, en el club porque estaba con mi papá, entonces seguramente hay negocios y aquí en la fiesta, pues, porque yo era la anfitriona del evento. ¿Usted sabe si su esposo y el señor Armas discutieron específicamente sobre un tema de acciones? La verdad es que yo no me meto en los negocios de mi esposo. Lo que sí sé es que son muy buenos amigos. Me estoy acordando, la fotógrafa que contrataron para esa fiesta era como una tipa muy extraña. En algún momento inclusive se inventó un pretexto para quedarse con mi esposo, con Gabriel, a solas. Eso es extraño, ¿no? ¿Con qué intención lo habrá hecho? No, no sé. Pero sí investigué bien a esa fotógrafa porque hace un par de meses no existía en mi vida ni en la de mi esposo y ahora la tengo metida hasta en la sopa, ¿eh? ¿Qué tal se lleva usted con la familia de su esposo? Mi suegra me detesta. Bueno, pero ¿qué suegra no detesta a su nuera, no? Problemas que tenga su esposo con alguien. No, 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 no creo. No. Los hombres se pelean, aunque sean amigos. Regularmente por negocios o por dinero, incluso por mujeres. No, no estoy enterada de absolutamente nada de eso. Yo no sé qué está insinuando usted, pero si yo estoy aquí es porque Paula es amiga mía. Ella me invitó a estar aquí, me está apoyando. Yo no estoy aquí por Gabriel. Bueno, yo no pregunté eso, pero se lo pregunto directamente. ¿Usted en el pasado tuvo algo que ver con el ingeniero o ahora tiene algo que ver con él? ¿Perdón? Me está ofendiendo. No era mi intención, pero sí necesitaba preguntar. Le reitero una pregunta. ¿Algún problema, algo que no funcione bien entre su esposo y el ingeniero rubio? No. Francisco tenía muchas deudas, eso sí. Y habló de desenmascarar a alguien, algo así. ¿Cuántas veces que usted habla de su esposo en pasado? ¿Cree que está muerto? No lo sé. Capitán, llamaron de la delegación y... ¿Sí? Es el celular de Francisco. ¿Bueno? 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 Colgaron. Ingeniero, ¿me podría explicar qué hace ese celular en ese sillón? Yo no sé por qué ese celular apareció ahí, ¿eh? Bueno, estamos en su casa. Yo sé que estamos en mi casa. De hecho, la última vez que se vio a Francisco fue aquí, ¿no? En la fiesta. ¿Hace cuántos? Cinco o seis días, ¿cierto? Y el teléfono aparece con la carga casi completa en el preciso instante en el que la policía está registrando su domicilio y hacen una llamada de un número oculto. Ingeniero, cuando muchas cosas suceden a la vez... No hay casualidad. Hay casualidad. ¿Alguien que quiera incriminarlo, ingeniero? Idea. Ah, Juana Bravo. Ah, Juana. Qué bueno que le dieron mi número, no sabía que ya se lo habían dado. Eh, me pregunto si usted pudiera venir al domicilio del ingeniero Rubio. Juan, mucho gusto. Ella es Camila, la esposa de mi amigo Francisco. ¿Tú crees que nos vas a ayudar a encontrar a mi marido? Eh, pues, no sé, digo, en lo que pueda ayudar, claro. Estamos investigando la desaparición repentina del señor Francisco Dermas. Fue visto por última vez en la fiesta que hubo aquí de la cervecería, donde usted fue fotógrafo, así es que necesito entrevistarla para que me diga qué fue exactamente lo que vio. ¿Qué pensarías si te dijera que él ya sabía de todo esto? ¿Cómo? Sí, él ya sabía de todo esto y simplemente se hizo el loco o el desentendido precisamente para que tú le restaras importancia a lo que viste. Pues, entonces, detective, le diría que el loco aquí es usted. ¿Ah, sí? Sí. ¿Usted piensa que Gabriel Rubio le hizo algo a su amigo? ¿Cómo puede pensar eso? ¿Sabe qué? Mi mamá tenía razón cuando me dijo que pusiera un límite con usted. ¿Cómo puede pensar eso de un hombre tan bueno como Gabriel Rubio? Un buen investigador, Juana, le tiene que hacer caso a la evidencia. No, un buen investigador sabe a primera instancia cuando un sospechoso es culpable o no. Y yo le digo que Gabriel Rubio no lo es. Eres muy inteligente, Juana, muy bien. Te voy a decir una cosa. Yo tampoco creo que el señor Gabriel sea el culpable, pero hay evidencias. ¿Sigues aquí? Mira, pensé que ya te habías ido. Eh, sí, digo, ya me iba, pero Gabriel me pidió que lo esperara tantito. Oye, ¿desde cuándo tuteas a Gabriel? Digo, porque nunca había visto ninguno de sus empleados tutearlo. No, claro, creo que tiene toda la razón. La verdad, a veces se me escapa porque él dijo que estaba bien, pero no. Él dijo que estaba bien, sí, claro. Oye, ¿y él dijo que estaba bien después de la noche que pasaron juntos? Disculpe, no, no aprecio el tono que está usando contigo. No, imagínate cómo lo apreció su esposa cuando se enteró. ¿Qué te traes con Gabriel, eh? Nada, nada, en verdad, absolutamente nada. Ten mucho cuidado por donde estás caminando. No tienes ni idea de dónde te estás metiendo. Si tuvieras un poquito más de vergüenza y moral, te irías de aquí y no volverías a ver nunca más a Gabriel Rubio. Me tengo que ir, entiéndalo, don Gabriel. Ah, ¿ya no me tuteas? Por favor, ¿qué pasa? Don Gabriel. Camila, ¿qué te dijo? Me dijo que su esposa se enteró que pasé la noche en la cervecería y yo la verdad es que lo que menos quiero es meterlo en problemas. Entonces, es que usted, tú, tú me has ayudado mucho. Mejor. Y yo quiero hacer lo mismo por ti y no quiero causarte un problema. Cuando me tiraste el refresco el otro día, también te dije que me había hecho muy bien estar contigo. No, pues sí, a mí también me hace mucho bien. Y, de hecho, tengo una decisión que tomar y creo que platicarla contigo me ayudaría mucho. Pues no se diga más. Soy todo oídos.